Los hemos convocado esta noche por los reportes que hemos recibido de las condiciones climáticas que están afectando a nuestro país y especialmente que nos van a afectar dentro de cinco días. Se van a encrudecer en cinco días. En primer lugar, quiero anunciar la incorporación del viceadmirante José Jorge Fortín, que nos acompaña hoy. Démosle un fuerte aplauso. Este nombramiento es sumamente importante porque esto nos va a permitir poder coordinar en conjunto las acciones que podamos llevar desde COPECO. Ustedes saben que en estos dos años no ha habido una coordinación desde aquí presidencial. Hoy vamos a tener todo el apoyo y el respaldo y yo quisiera que ustedes le brindaran todo el respaldo al viceadmirante para ser más efectivos y poder atender especialmente a toda la población y no a un pequeño grupo, a toda la población que lo requiera, especialmente en estos climas que se nos avecina.